Respuestas de la ciencia ¿Cuál es el origen del nombre del titanio? El titanio es conocido por los implantes dentales y prótesis óseas, pero por sus especiales cualidades tiene muchas más aplicaciones. Metal resistente a la corrosión, sumamente ligero, pero a la vez muy duro. Por ello, se emplea en muchas industrias, aeronáutica, automovilismo, armamento, o en joyería, arquitectura, fabricación de tuberías, intercambiadores de calor, y ciertos compuestos de titanio se utilizan en pinturas o como catalizadores en muchas industrias. Es un elemento de la zona central de la tabla periódica, descubierto en 1791 en Cornualles por un clérigo inglés aficionado a la geología, William Gregor, al detectar en una arena negra la presencia del óxido de un metal desconocido. Pero el nombre se lo dio el químico alemán Martin Klapproth, quien poco después, de forma independiente, reconoció en el mineral rutilo el óxido de ese nuevo metal, al que llamó titanio, en recuerdo de los titanes de la mitología griega, hijos de Gea, la Tierra, y Urano, el cielo. Soledad Esteban Santos, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.